Oh, oh, ya me enteras de los cuernos que tú me ponías a mí, me enteras, oh, lo sé todo. Y ah, lo presentía, es que tú te aburrías de mí, puedes irte. ¿Quiénes son más fieles? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Un, dos, tres, sí! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡El destino, la voz, eligencia! ¡El corazón de oro! ¡El es! ¡El son murales! ¡El son murales! ¡El son murales! Alegría, mi gente linda, encantado de estar con ustedes, y lo vamos a cantar dos. Oh, oh, ya me enteras de los cuernos que tú me ponías a mí, me enteras, oh, lo sé todo. Oh, oh, ya lo presentía, es que tú te aburrías de mí, puedes irte, puedes irte. Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidar, yo puedo olvidar. Lloraré por ti, yo puedo olvidar. ¡Un, dos, tres, sí! ¡Yo puedo olvidarte, mi amor! ¡Sí, puedo olvidar! ¡Mi padre, mi padre! ¡No te extraño que vence! ¡Y tú me echamos cervezas todos! ¡Cervezas arriba! ¡Eh, eh! ¡Cervezas arriba! ¡Eh, eh! ¡Cervezas arriba! ¡Eh, eh! ¡Cervezas arriba! ¡Eh, eh! ¡Muévanse, muévanse! Hoy, ya me enteras de los cuernos que tú me ponías a mí, me enteras, oh, lo sé todo. Hoy, ya lo presentía, es que tú te aburrías de mí, puedes irte, puedes irte. Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidar, yo puedo olvidar. Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidar, yo puedo olvidar. En los controles de un hombre, va mucho mal. ¡Cuidado! 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 Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidar, yo puedo olvidar. Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidar, yo puedo olvidar. ¡Esta... Un, dos, tres, sí! ¡Llománticos! ¡La Portante ahora yo te amó! ¡Señimiento! 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 ¡Señimiento total! ¿Ya lo conocen ustedes? ¿Dónde estamos, Chico Bencho Morales? ¡Genzo Morales! ¡Genzo Morales! ¡Genzo Morales! ¡Muédete! ¡Muédete! ¡Genzo Morales! ¡A Brasil! ¡Y ahora! ¡Del sur del Perú! ¡Es el corazón de hoy! ¡Con su voz! ¡Sentimiento! ¡Seguimos sin parables! ¡En él! ¡En él! ¡Bien! ¡Genzo Morales! ¡Genzo Morales! ¡Genzo Morales! ¡Hija Dalí! ¡Cantarás mi vida! ¡Mi amor! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Genzo Morales! ¡Así! ¡Hasta elante de mi vida! ¡Hasta el momento que pasa! ¡Hasta el momento que pasa! ¡Pienso en ti! ¡Estoy llorando muy triste! Si estoy solo armonizando Pienso en ti Muévase, muévase, muévase ya Pienso en ti A cada momento A cada instante mi amor Mi chiquita bonita Que viva el amor el sol Por eso es útil Pienso, pienso en ti Pienso, pienso en ti Pienso, pienso en ti Mi amor Soy la corporación más grande del Perú Morales No hay más Cada instante de mi vida Cada momento que pasa Pienso en ti Pienso en ti No sé qué me hiciste Pero no puedo dejar de pensar en ti Te amo Te amo, mi amor Pienso en ti Pienso en ti Y mi grupo Amor, amor sagrado Compañeros de promo Aquí quedo en ti Aquí quedo las huellas En este colegio 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 en ti Colegio en ti Un día volveremos Un día volveremos Y quedo en ti Y quedo en ti Quisiera volver otra vez Y nacer de nuevo Pero no puedo Compañeros de promo Aquí quedo las huellas En este colegio Colegio charlaría Un día volveremos Creados sabiduría Vayan por sus caminos Escojan buen camino Adiós, 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 adiós Hora es para partir Vayan por sus caminos Adiós, 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 adiós Hora es para partir Escojan buen camino Agradezco a todos los profesores Gracias por todas las enseñanzas Que nos dieron todos estos años Adiós, 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 adiós Hora es para partir Vayan por sus caminos Adiós, 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 adiós Hora es para partir Escojan buen camino Disfruta Disfruta Goza de la vida Y valora lo que tienes De lo que tienes ¿Ves lo que tienes Tenerlo? ¡Esto no lo que tienes Tenerlo! De lo que tienes ¡Fuego! ¡Fuego! De donde para no llegar Ni tu dinero Ni por tu nada Te salvas si te toca Lo que soñaste Con esta vida Ser tan bien importante Por eso amigo Nadie sabe Para que el mundo trabaja Si tienes la vida Gástate No seas duro Pusate la vida Sírvete y báilate Que la vida es una soledad Porque nada llevarás Cuando te mueras Que la vida es una soledad Porque nada llevarás Cuando te mueras Y lo controles Y lo controles Porque el destino es una sola, tarde o temprano llega Ni copilero ni fortuna, te salvas si te toca Porque soñaste con esta vida, ser tan bien importante Por eso amigo nadie sabe, ahora tengo otra falta Si tienes la tita, gastarte, no seas duro Pusate la vida, sírvete y báilate Que la vida es una sola, porque nada llevarás cuando te fueras Que la vida es una sola, porque nada llevarás cuando te fueras La plaza donde te conocí La plaza donde me enamoré Cada domingo voy a verte allá Yo te esperaba para hablarte de amor Y esos domingos tú me prometiste Quererme siempre y casarte conmigo ¡Eso! ¡Qué bonito se vaya toda la gente! ¡Más a ver a él! ¡Levanta y las manos sonridas sonridas! ¡Las palmas sonridas! ¡Eso! ¡Las palmas sonridas! ¡Eso sí! ¡Las palmas sonridas! ¡Eso! ¡Las palmas sonridas! ¡Díguense! La plaza donde te conocí La plaza donde me enamoré Hoy está triste en ese que te ofrecí Y ahora en silencio porque me engañaste Y estoy pensando en dejar esta vida Porque esta vida sin ti ya no hay nada ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso sí! ¡Y cómo lo baila! ¡Esa fraternidad! ¡Arriba! ¡El vacío! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Oye, salen con las cervecitas, ¿sabes? ¡Cantamos! ¡Dilice! Lloran mis ojos llamándote Lloran mis ojos por tu querer Lloran mis ojos por tu traición Lloran mis ojos por tu querer Lloran mis ojos llamándote Lloran mis ojos por tu querer Lloran mis ojos por tu traición Lloran mis ojos por tu querer ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! Y saludo a la cervecita, gracias, toda la gente pasarela de arriba, oye por el fondo, saludos a mi compadre, y arriba, 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 hey. ¡Prepárense! ¡Aquí llegó! ¡Marillo! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba, arriba las palmas, saludos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse con Marillo! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Pero cuando detengo, se me olvida lo que es sufrir. Piel morena, me gusta esa manera, como mueves tus caderas, de una forma tan sexual. Piel morena, quiero dejar de mirarte, porque deseos de amarte, no me quiero enamorar. Baila, canta, por tu grupo, Marcos Para todas las chicas fiel, morena de oro Muévase, muévase, muévase con Marcos Quise darme tiempo para poder pensar, no estoy preparado para volver a amar Porque la recuerdo y eso me pone mal, yo no quiero olvidarla Pero tengo miedo que me vuelvan a amar, porque tengo un tío que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad, yo no quiero perderlo Quiero, quiero y no quiero que tú me hagas vivir así Pero cuando te tengo, se me olvida lo que sufrí Piel morena, me gusta esa manera Como mueve tu cadera, de una forma tan sensual Piel morena, quiero dejar de mirarte Porque deseos de amarte, no me quiero enamorar Muévete, muévete, muévete ya Willy Rojas Esta es tu canción Y ahora Con el gran sentimiento del corazón de oro Él es... ¡Esoy Morales! ¡Esoy Morales! ¡Esoy Morales! ¡Quéntalo eso! Si tú te vas, amor Me corto las venas Si tú me dejas, amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Y si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marchar Muévete, muévete, muévete ya Si te di Todo el cariño que te merecías Pero por qué ¿Por qué me quieres dejar? Y ya no subes de eso ¡Vaí la voz del pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Sube tu besito! ¡Pasito, pasito! ¡Sube tu besito! ¡Vamos con la corporación Más grande del Perú ¡Esoy Morales! Si tú te vas, amor Me corto las venas Si tú me dejas, amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marchar Mi amor Por tu besito me vuelvo loco en mi vida ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? La monía se va a cerrar Por tu besito me vuelvo loco en mi vida Por tu besito me vuelvo loco en mi vida Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mira como toca Pauli Mira como toca Pauli Mira como toca Pauli Mórete 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 Amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mía, siempre mía Amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mía, siempre mía, siempre mía Amor, no pierdes como tú no hay, quedaría por tu amor, no tenerte junto a mí Amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mía, siempre mía Amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mía, siempre mía Amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mía, siempre mía Amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mía, siempre mía Amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mía, siempre 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 Quiero ser el primero a empezar a esa chica Un día la encontré, me veía y sonreía Me invité a bailar y bailaba dulcemente Me invité a bailar y bailaba dulcemente Soltera hasta arriba, soltera hasta arriba, soltera hasta arriba, arriba ¿Dónde está la solterita? Demasiado Arriba La soltera de Marca Bamba ¿Dónde está la solterita de Marca Bamba? Vamos arriba Busco una chica que nadie la ha besado Yo quiero ser el primero a empezar a esa chica Yo quiero ser el primero a empezar a esa chica Un día la encontré, me veía y sonreía Me invité a bailar y bailaba dulcemente Me invité a bailar y bailaba dulcemente Y una mano arriba ¡Ey! ¡Ey! Yo quiero una chica como tú Una chica hermosa Que nunca la hayan besado ¿Dónde está la chica? A ver ¿Dónde está la mujer casada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La mujer con marido Arriba Yo soy una chica que nadie la ha besado Yo quiero ser el primero a empezar a esa chica Yo quiero ser el primero a empezar a esa chica Un día la encontré, me veía y sonreía Me invité a bailar y bailaba dulcemente Me invité a bailar y bailaba dulcemente Sírvete, sírvete Amor, amor Con mucha carita ¡Verdad! Digo Tranquila, tranquila, muchachas ¡Ey! 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 Esto pasa! Vamos a ir Oye, Laura Vuelvo una chica que el ángel ha besado Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Un día la encontré, me veía y yo reía Le invité a bailar, bailaba dulcemente Mi amor, esa es tu canción, Víctor de Salomón ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus ojos tiernos están cansados, gaviota, tú has llorado, gaviota, tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud Que te ayude a volar hacia el sur Si un día te cansarás, procura regresar El mundo al dar sus vueltas te puede arrollar Si un día te cansarás, procura regresar El mundo al dar sus vueltas te puede arrollar Gaviota, busque a tus padres, gaviota Vuelve a tu nido, gaviota Busque a tus padres, gaviota Vuelve a tu nido El mundo al dar sus vueltas te puede arrollar ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus ojos tiernos están cansados, gaviota Tú has llorado, gaviota Tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud Que te obligue a volar hacia el sur Si un día te cansarás, procura regresar El mundo al dar sus vueltas te puede arrollar Si un día te cansarás, si un día te cansarás, procura regresar El mundo al dar sus vueltas te puede arrollar Gaviota, que tus padres, gaviota Vuelve a tu nido, gaviota Que tus padres, gaviota Vuelve conmigo Ay, 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 ay Vuelve conmigo Sí Prometí no enamorarme nunca Fue, te mueve Gonzalo Para ti, Saman La gente de Juliaca Que eres tú, a mi chica Y este es tu grupo ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Prometí no enamorarme nunca más Pero hoy he vuelto a caer Ese amor, el amor que se cruce en mi camino No hace más que hacerme sufrir Me he morido, me he morido Sí Prometí mi amor No enamorarme nunca más de ti Y ahora acá lo estoy pagando ¿Dónde está? ¿Dónde está? La familia Madero Y la mano hacia arriba Los brazos arriba Manitos arriba ¡Arriba! ¡Pasti! Ese bastito ¡Ey! 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 ¡Ella! ¡Era voz, ahí lo calma! ¿Qué me hace sufrir? Prometí no enamorarme nunca más Pero hoy he vuelto a caer Ese amor, el amor que se cruce en mi camino No hace más que hacerme sufrir ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo... ¡Tiro! Por su amor ¡Más fuerte, más fuerte! Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo... Por su amor Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por sangre ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo Por sangre Yo otra vez me enamoré Me enamoré Estoy sufriendo por sangre ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por sangre Por sangre Para ti Delicioso, milagro de sangre Desde la paz Y no hay más Y no hay más Bolivia Arriba la palma Palmas arriba Brazos arriba Arriba la palma Arriba la palma Besó Besó Pasito Pasito Cintura Cabera Cintura Cabera Cintura Cabera Besó Besó Ahora sí Ahora sí Solos Dice Explícame por qué razón Me dejaste tú Si lo único que hice era amarte solo a ti Tanto te sufrí y no te fueras de mí Pero tanto comprendí contigo Perdí mi tiempo Dice Ya te voy a decir Yo ya me cansé Todo porque no contaré Que te quieras de verdad Mejor que tú Ya no lloraré Y no sufriré Y no lo se acabará Y no es así otro fin Que te voy a ir Arriba la palma Arriba 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 Las manos arriba Enviva Pasito Trinta 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 Vamos a ir La gente de Arica Chile Pasito Pasito Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba Besos Cintura Cadera Cintura Cadera Cintura Cajira Arica Chile La familia Cintura La bendice Explícame por qué razón Me dejaste tú Si lo único que hice era amarte solo a ti Tanto te sufrí y no te fueras de mí Quiero tardar conmigo Contigo Perdí mi tiempo Canta Chile Ya te voy a ir Sí Y hoy a mi casa Otro bonito Tanto te sufriré que me quieras vivir mejor que tú Yo no lloraré Y no sufriré Mi dolor se acabará Y no se siente un fin Que te vaya bien Arriba Aquí está Marroyo Se baila Se baila Se baila Así Sí Se goza Se goza Se goza Así Sí Muere Para todas las vidas chiquillas En Lima, Perú ¡Cantamos! Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Elisabeth, Sofía, María Y de Adorimar Con baile de Perú Tantas chiquillas que ni me acuerdo Esta yo viva Cuentas tendrás Y arriba, arriba las palmas Arriba las palmas, arriba Vamos arriba Perú Se baila Se baila Se baila Así Así Se goza Se goza Se goza Así Muévate De una hora Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Lilla Yolanda Benta Marcela Lilla Dorita Rosa Ester Tantas chiquillas que ni me acuerdo Esta yo viva Cuentas tendrás Arriba las palmas Bantas Arriba 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 Mómanse 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 Arriba Trata voz Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recortar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recortar Elisabeth, Lucía María Ella yo ahorita lo sabe ser Tantas chiquillas que ni de acuerdo Esta yo grita cuanta vendrá Para ti Sabor, sabor, con más sabor O sea que Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Esa es mi suerte Han pasado dos años Te sigo esperando Te dejo la puerta Entra abierta Han pasado dos años Te sigo esperando Te dejo la puerta Mal cerrada Y espera Para ti, para ti La escuela Cual adiós Donde ni siquiera hubo efecto Ni respeto Menos amor Solo soy la puerta Solo soy la cuerda Donde secas Tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso Cual dolor Me la pena Tiene por durada Tu corazón Sin mi corazón Después de tantas Lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Y mientras que sin ti Voy a morir Hace un tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón Solo es un descalabro Si tú la tempestad Vas a hallar Y al despertar solamente serás Una pringa de lluvia ¡Alegría! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Amor Amor Te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Su amor no vale nada Amor Te has marcado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa Tu amor no vale nada, ¿qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir, al estar sin ti ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir, al estar sin ti Luna, luna amiga, dile que la quiero, que me muero por su amor Luna, dile que yo le espero, cada nochecita junto al río le espero Quiero pedirle perdón, por esa mi cruel traición Y entregarle mi pasión, con solo un beso, un beso de amor Quiero pedirle perdón, por esa mi cruel traición Y entregarle mi pasión, con solo un beso, un beso de amor Solo un beso, un beso de amor Y entregarle mi pasión, con solo un beso, un beso de amor Sé que no olvidaré, esa linda mujer Su recuerdo yo, siempre llevaré Sé que no encontraré, otro nuevo querer Que tenga su mirada, y su forma de ser Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo, no la olvidaré No, 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 no la olvidaré Jamás Sé que no olvidaré Esa linda mujer Su recuerdo yo Siempre llevaré Sé que no encontraré Otro nuevo querer Que tenga su mirar Y su forma de ser Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo No lo olvidaré No, no No lo olvidaré Eso Arriba, arriba Seguimos bailando Los chicos fieles Los chicos fieles La marca de su cara Para ti mujer Eso Dejes el bracito Y no pete el bracito Eso Cómo te ríes, cómo te burlas Al verme triste y abandonado en este mundo Cómo te ríes, cómo te burlas Al verme triste y abandonado en este mundo Por toda cortesanta diciendo Que mi cariño no te merece, qué mala es Hasta me pides que yo me vaya Hasta prefieres que yo me muera Mujer ingrata Y a manos de arriba Así presioné la bienvenida Ahora tienes tu hombre, tu macho Hasta me dicen que me vaya Ahora dicen que me vaya Y ese bracito Y otro bracito Y ese bracito Baitando, bailando Ahí está lo que sabes Salud, bella, bella, cervecita Los telúricos Cómo te ríes, cómo te burlas Salud, bella, saludo Al verme triste y abandonado en este mundo Baitando, a ver, saludo Dice Cómo te ríes, cómo te burlas Al verme triste y abandonado en este mundo Por todas partes andan y siento Que mi cariño no te merece Salud, bella, 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 bella Hasta José, que yo me muera, mujer perversa ¡Satado! ¡Y así se caiga! ¡Satado! 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 ¡Salud, rico! ¡Salud, salud! ¡Vuelve todo, vete! ¡Y ese casito! ¡Y otro casito! ¡Y eso! ¡Vuelve el casito! ¡Algatao, el corito, el corito! ¡Vuelve! Por todas partes andan viviendo ¡Juego! Que mi cariño no te merece ¡Qué mala es la vida! ¡Fuente! Hasta me pides que yo me vaya ¡No me vaya! Hasta prefieres que yo me muera Tengo que perder ¡Satado! 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 ¡Baila a su Dios! Milones a las solteras que no quieren matrimonio ¡Levarme la mano! Siento tu perfume ¡Como dice! En mi amanecer Cantida y sirena ¡Como dice! Me encanta tu amor Quiero yo peñerte Muy cerca de mí Así podría amarte Con sinceridad ¡Como solo! ¡Luna chela para arriba! ¡Eso! ¡Luna chela para arriba! ¡Eso! ¡Luna chela para arriba! ¡Eso! ¡Y no te gusta, Ruscaya! ¡Luna chela para arriba! 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 Arriba la chelita, la chelita para arriba, con cerveza hasta arriba, con la chelita para arriba, y vamos a bailar mi gente, lo que estamos haciendo. Quiero mirarte entre mis brazos, acariciar a tu lindo cuerpo, y viviré solo para ti, por ti. Quiero mirarte entre mis brazos, acariciar a tu lindo cuerpo, y viviré solo para ti, por ti, solo por ti. ¡Eh, y una mano salida! ¡Eh, y una mano salida! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Una mano salida! ¡Eh, eh! ¡Y arriba la cumbres! ¡Cinturita, Calejita! ¡Cinturita, Calejita! ¡Cinturita, Calejita, la bajita! ¡Oigan,aphor004! ¡Oye chiquilla, ¿Qué es lo que hiciste? Hoy es un ex-psolano, que la vez! Te sueño en las noches de día, pienso en ti Hay mujercita que me abracen No sé qué me pasa, estoy loco por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera, hechicera, hechicera Radio TV Astillo Para hacer las producciones en toda Bolivia Y para la zona de Huaca y Brasil Para toda la gente maravillosa de Bolivia Allí hablamos, como dice Saltano ¡Saltano, Saltano! ¡Saltano, Saltano! ¡Saltano, Saltano! ¡Saltano, Saltano! ¡Al vecino! ¡Cinturita, calejita, cinturita, calejita, cinturita, 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 cinturita! ¡Como dice todo el mundo! ¡Oye, chiquilla, qué es lo que hiciste ¡Oye, mi amor, ruíbelo! ¡Pienso, mi amor, ruíbelo! ¡Pienso en ti, pienso en ti! ¡Ay, mujercita, qué me habrás hecho! ¡No sé qué me pasa, soy loco por ti! Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuenta que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Recuerda que eres hechicera, hechicera, hechicera ¡Ese es tu grupo! ¡Marrojo! Cuando estuve a tu lado, te di mi vida Te entregué todo, toda mi ternura No supiste entenderme, despreciabas mi amor Hiriéndome todo, así me haces daño Te pedí a ti, te logué a ti Y aún así comprendía Pues ahora me voy, y es que me pide No vendré nunca más a buscarte Y aunque me duele el alma Y aunque te siga amando Y aunque me muera por ti Yo no vendré Y aunque te siga amando En silencio llore Y aunque te quiera tanto Yo no vendré No ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete con mago! Y aún con tu desprecio Mi amor Nunca fallé Seguí soportando Porque te amaba Poco a poco el sentimiento Fue cambiando al rencor Dándome las fuerzas Dándome las fuerzas Para alejarme Te pedí A ti Te logué A ti Y aún así comprendía Pues ahora me voy Si es que me pide No vendré Nunca más a buscarte Y aunque me duele el alma Y aunque te siga amando Y aunque me muera por ti Yo no vendré Y aunque te siga amando En silencio llore Y aunque te quiera tanto Yo no vendré Este es el grupo ¡Muévete! ¡Muévete! Una mujercita Que se hace la difícil Me hace sufrir Me hace llorar Me hizo perder La cabeza Una mujercita De los labios Me hace sufrir Me hace llorar Me hizo perder La cabeza Por ella Yo me embotazo Por ella Sigo tomando Por ella Son pipoteñas Por ella Torte mis penas Y los controles Es increíble Y en paz Una mujer sin tranche Se hace latir Me hace sufrir, me hace llorar, me hizo perder la cabeza Una mujercita de los labios ojos Me hace sufrir, me hace llorar, me hizo perder la cabeza Por ella yo me embotazo Por ella sigo tomando Por ella rompí botellas Por ella corté mis venas Muévase, muévase, muévase con valor Por ella yo me embotazo Por ella sigo tomando Por ella rompí botellas Por ella corté mis venas ¡Eso! ¡Rack! 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 ¡Rack En torno de una copa Y las cantinas y los bares Son los destinos Ahora que ya es tarde Piensas dejarte Dejar de quererme Dejar de amarme Ahora que ya es tarde Piensas dejarte Dejar de quererme Dejar de amarme Y todos salganos Salganos, salganos Salganos, salganos Y estamos con los gran sonidos Sonidos, lalo Sonidos, lalo Sonidos, lalo Sonidos, lalo Arriba, arriba Pasito, bonito Y pasito, pasito Y eso, pasito, pasito Y eso Y pasito, pasito Y eso Oye, lo cantamos otra vez Dice Para que no comisiones En el fondo De una copa Podrán olvidar Y las cantinas y los bares Son los destinos Dice a las mujeres En el fondo De una copa Podrán olvidar Y las cantinas y los bares Son los destinos Ahora que ya es tarde ¿Dónde piensas dejarme? Dejarme quererme Dejarme amarme Ahora que ya es tarde ¿Dónde piensas dejarme? Dejarme quererme Dejarme amarme Dejarme quererme Dejarme quererme amarme Dejarme quererme amarme No me dejas hablar con nadie Siempre muy celosa Las chicas son mis amigas Amigas y nada más Celosa, celosa, celosa Celosa, celosa, celosa Celosa, celosa eres tú Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la celosa? Eso Muévanse, muévanse Muévanse, muévanse Si tú estás con tus celos Algún día me cansaré Sabes que los celos son malos Que hacen pelear Celosa, celosa, celosa Eres tú Celosa, celosa, celosa Eres tú Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Muévanse, muévanse, muévanse ¡Cantamos, cantamos, cantamos! ¡Cantamos, cantamos! Celosa, celosa, celosa Celosa, celosa, celosa Eres tú Celosa, celosa, celosa Celosa, celosa Eres tú Arriba, 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 arriba Muévanse, muévanse, muévanse Huyán, muévanse, muévanse Eh, hey Para todas las celosas De un locoरilla Muévanse, muévanse Muévanse, muévanse La nueva generación ¡Gracias! 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 ¡Baila conmigo! ¡Así, así! ¡Bota conmigo! ¡Así, así! ¡Baila conmigo! ¡Así, así! ¡Rico, rico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Internacional! ¡Bajar! ¡Gracias! Me voy a ir, me voy a ir desde aquí, sólo me amenazas, tú nunca cumples. Lleras dolor en mi cabeza, si tú quieres irte, tu camino es libre. Me voy a ir desde aquí, sólo me amenazas, tú nunca cumples. Lleras dolor en mi cabeza, si tú quieres irte, tu camino es libre. ¿Quién te va a querer? ¿Cómo yo te quiero? ¿Quién te va a amarte? ¿Cómo yo te amo? ¿Quién te va a quererte? ¿Cómo yo te quiero? ¿Quién te va a amarte? ¿Cómo yo te amo? ¿Cómo yo te amo? Ya me estoy dando cuenta, que con el tiempo el amor cansa. ¿Quién como yo te hará vivir? ¿Quién más que yo te hará sentir? ¿Quién como yo te hará el amor, mi amor? ¿Quién como yo te hará vivir? ¿Quién como yo te hará vivir? ¿Quién me amenazas? Tú nunca cumples, quieres dolor en mi cabeza, si tú quieres irte, tu camino es libre. ¿Quién te va a quererte? ¿Cómo yo te quiero? ¿Quién te va a amarte? ¿Cómo yo te amo? ¿Quién te va a quererte? ¿Cómo yo te quiero? ¿Quién te va a amarte? ¿Quién como yo te amo? ¡Romantino! ¡Romantino! ¡Cuada tu corazón! ¡Willy Eurohouse! ¡Vamos mi amor! ¡Llejos de ti! ¡Llejos de todo! ¡Que nos hace daño! Quiero que tú y yo Vivamos solos Donde ya nadie Y a nadie Le importe nuestra vida Yo solo quiero que tú seas para mí Yo solo quiero vivir para ti Yo sabré cómo temerte Aprender a cuidarte Eres lo que más yo quiero Eres mi vida Eres la persona con quien quiero compartir el resto de mi vida Y prometo cuidarte Así como tú cuidarás de mí ¡Romantino! 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 ¡Pero tu corazón! ¡Romantino! 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 de todo lo que nos hace daño Quiero que tú y yo vivamos solos donde haya nadie y a nadie le importe nuestra vida Yo solo quiero que tú seas para mí Yo solo quiero vivir para ti Yo sabré cómo entender, aprender a cuidarte Eres lo que más yo quiero, eres mi vida Vámonos lejos, lejos de aquí Donde estemos, somos tú y yo Yo solo quiero que tú seas para mí Yo solo quiero vivir Para ti Yo sabré cómo temer, aprender a cuidarte Eres lo que más yo quiero, eres mi vida Y yo solo 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 quiero, eres mi vida ¿Cómo duele mi corazón? ¡Vale, goza! ¡Mi riquito salad! ¡Eso! ¡Vale, goza! ¡Vale, goza! Que me duela, me quiero dejar de ir Que seguir sientes por ver tu vida Te puedo decir, yo fingiré Que nunca tuve tu amor No lloraré, no existiré Aunque me muera de dolor Te puedo decir, yo fingiré Que nunca tuve tu amor No lloraré, no existiré Aunque me muera de dolor Para Wilkinson Zara y Tupu y Paz Juliaca, Perú Willy Sosa Y Arita Liza Apucho internacional Para tu produzo Jacky Producciones Hoy ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Me he enterado Lo sé todo Ella lo presentía Porque tú se aburrías de mí Puedes irte Puedes irte Lloraré Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte ¿Cómo puedes construir tu felicidad Sobre el dolor de mi corazón ¿Cómo puedes construir tu felicidad Y por qué Hoy me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Pero ya lo presentía Porque tú te aburrías de mí Perdóname Yo te he fallado Ya muchas veces me envié tu amor Y que reclamas O que tú traumas Lo sé Tengo la culpa Yo reconozco que una vez me envío Y me arrepiento Cómo lo siento Lloraré por ti Sufriré por ti Yo no puedo olvidarte Yo no quiero dejarte Lloraré por ti Sufriré por ti Yo no puedo olvidarte Yo no quiero perderte Lloraré por ti Lloraré por ti Pero voy a olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Sufriré por ti Sufriré por ti Yo no puedo olvidarte Yo no quiero perderte Eso Cree en ti Y lo vas a lograr Lloraré por ti Se lo dice Tu amiga de siempre Lloraré por ti 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 Prefiero morirme Todo el tiempo hemos vivido Todo el tiempo me he amado Y ahora me quieres dejar Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Ahora por qué quieres marcharte Por qué Papucho Internacional Willy Rojas Acompaña mi dolor Si tú te vas amor Me corto la cena Si tú me dejas amor Prefiero morirme Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo me he amado Y ahora me quieres dejar Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Quieres marcharte Tanto existes en irte Pues lárgate Andas tú valías la pena Ahora ya me das pena Tanto existes en irte Pues lárgate Andas tú valías la pena Ahora ya me das pena Yankee Producciones Jorge Llanarito En Bolivia Chile Argentina Brasil Ecuador Que estamos en tu corazón Así, así, así mi amor Muévelo, muévelo Básalo, básalo Muévelo, muévelo Básalo, básalo Así, así, así mi amor ¡Vamos, chalita, lisa y llanarito! A bailarito A bailar, te digo Y esa pollarita Así como en tu tierra Dos, cantín del albíjano Y ahora Vamos a cantar con Chinita Escúchalo ¿Cómo dice? El celular que te he comprado El auto último modelo Debes devolverme Debes devolverme Cántalo, cántalo El celular que te he comprado El auto último modelo Debes devolverme Ya tengo otro amor A quien regalarle Tú eres el culpable Ya tengo otro amor A quien regalarle Tú eres el culpable Tú eres el culpable No se lo merece No se lo merece No se lo merece No se lo merece Chinita ¿Y dónde está ese nuevo amor? Es un colágeno puro El celular que te he comprado El celular que te he comprado El auto último modelo Debes devolverme Debes devolverme Ya tengo otro amor A quien regalarle Tú eres el culpable Tú eres el culpable Tú eres el culpable Ya tengo otro amor A quien regalarle Tú eres el culpable Ya no insistas No me sigas Tú eres el culpable Ya no insistas No me sigas Como no se lo merece Debes devolverme Y esto es almoh Juena ¡Fino, fino, 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 fino! Uh, 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 uh! ¡Ganame! ¡VINGS heps Spoel, sigo, 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 sigo! ¡Uh, uh, uh, uh! Que se ven en la manito Los pasantes ¡enen,enen,enenenenenen频!" splits ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Así lo siguen! ¡Sap, sap, super fluido! ¡Sap, sap, super fluido! ¡Ahora sí cantamos! ¡Cantamos, eh! Sale el sol, sigue chupando Sale el sol, sigue chupando Sale el sol, sigue tomando ¿Qué será de estos mineros Tan queridos de abandonarnos? ¡Y la voz! ¡Quieres, eh! Sale el sol, sigue chupando, se le da el sol, sigue tomando Que suelan nuestros dineros, tan queridos y adentro Si, si me grita linda, si, si tú eres mi amor Contigo me va celando, contigo me dejo Si, si me grita linda, si, si tú eres mi amor Contigo me va celando, contigo me dejo Eso, ya se acaba, ya se acaba, ya se acaba Ya se acercó, ya nos vamos, ya nos vamos ¡Soy los dineros! ¡Zapatito, zapatito, zapatito! Gracias señores pasantes, gracias Don Johnny Gracias señores Eberías, señores esposas ¡Soy, soy, somos teodinos! ¡Soy, eso, somos teodinos! ¡Rubes a mano, rubes a mano, rubes a mano! ¡Eso! Sale el sol, sigue chupando, se le da el sol, sigue tomando ¿Qué serán estos mileros? Tan queridos y abandonados ¡Rubes a mano, rubes a mano, rubes a mano, rubes a mano! Fue carnet, femininos yup increased ¡Rubes a mano, rubes 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 a mano! ¡Anda, chica dice! Sí, sí, me grita linda, sí, sí Contigo me vamos hablando, contigo me vamos hablando Sí, sí, me grita linda, sí, sí, tú eres mi amor Contigo me vamos hablando, contigo me vamos hablando ¡Oh sí, oh sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Quino, quino, 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 quino! Así le das, a mí no me das Así le das, a mí no me das ¡Solvete! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Gracias, amigo, amigo! ¡Gracias, gracias! Me traigo muy chelento, corazón Hasta la gente grita algo, poco ¡Eso! ¡Zapaté! 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 ¡Zapatido! 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 ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Toma, los pisos, los pisos, los pisos! ¡Zapatido! 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 ¡Yos! ¡Zapatido! ¡Bien! ¡Zapatido! ¡Toma, los pisos! ¡Zapatido! Más rápido, más rápido, más rápido Rapidito, 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 rapidito Gracias Narcopongo Gracias, gracias Les queremos mucho, gracias Un lleno de nacimiento, Sarcopongo